Amigos, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le tenemos una gran sugerencia para todos ustedes y para toda la gente que nos sigue el programa Mundo Emprende porque se viene el quinto concurso de robótica y para eso nos acompaña el jefe de carrera de informática industrial del Instituto Tecnológico de Sacaba. Está con nosotros Ariel Luis Luis Arratia, jefe de carrera de informática industrial. ¿Cómo está Ariel? Buenos días y también bienvenidas a los estudiantes que hoy nos acompañan porque se viene el quinto concurso de robótica y creo que el Instituto Tecnológico de Sacaba siempre está trabajando en este tipo de concursos y ya van el quinto año. Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias. Primeramente un saludo a toda la audiencia de Radio Online. Y bueno, sí, en esta ocasión estamos promocionando lo que es el quinto concurso de robótica. Hemos tenido cuatro experiencias previas. Hemos tenido una interrupción por el tema sanitario que es de conocimiento público, pero siempre estamos tratando de encarar este tipo de actividades que nos permiten también a nosotros articular a otras entidades educativas. Claro que sí, eso es importante, ¿no? Porque el concurso no solo es para el instituto, sino participan desde afuera, ¿no? Todos los institutos, todos los estudiantes que quieran ser parte de este concurso lo pueden hacer. Evidentemente, el instituto tiene una amplitud donde se tiene la cobertura para universidades, institutos técnicos, tecnológicos que dentro de sus carreras aborden la temática de lo que es la robótica, la robótica educativa. Unidades educativas donde tenemos al subsistema de educación regular en sus distintos niveles y centros de educación alternativa y especial donde también se forman profesionales a nivel técnico medio, ¿no? ¡Qué excelente! Y es abierto para todos. Y hoy justo estamos con los estudiantes que son de la carrera de informática industrial, ¿verdad? Sí, estamos con... Con el estudiante Quispe, ahí dice, con el estudiante Rocha. ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? A ver, cuéntenos. Bueno, en esta ocasión hemos traído dos elementos para poderlos demostrar. Uno de ellos es un cubo LED, ¿no? Y otro es un robot que se puede controlar desde una aplicación móvil. Ahora, en referencia a lo que es el cubo LED, de repente un poquito más nos puede explicar sobre cuántos LEDs tiene, cuál es el principio de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, a ver, cuéntanos. Lo que tenemos aquí es un cubo LED de 8x8, la cual está compuesto con unos ledsitos y está soldado. Y funciona con un microcontrolador, que es el SP8266. Y ahorita le voy a hacer una demostración de cómo funciona. Ahí está. ¿Vos lo has armado ello? Sí. Yo he soldado. ¡Wow, qué paciente, ¿no? Porque se ven muchos y hay que tener mucha paciencia para poder hacer todo ello, ¿no? Esta es una primera etapa. Lo que se quería en realidad en la segunda etapa es de que ya se puedan desplegar letras para de tal forma que se puedan leer palabras en esto. ¡Ah, mira qué bueno! Entonces no termina acá. No. No, el avance parece bastante entretenido, pero requiere también un tema de paciencia. Y el conocimiento técnico, cuando ya empezamos a desplegar distintos barridos, distintos corrimientos, ya corresponden a un nivel que es el de ellos, que es el de técnico superior. ¡Mira qué bueno! Entonces va a haber más cosas el día del concurso, ¿no? Sí. En todas las gestiones que hemos ido teniendo han ido madurando la apertura en referencia a lo que ha sido la participación de los distintos niveles. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en categoría insectos siempre hemos tenido una participación que ha estado con mayor predominancia de participación de estudiantes del subsistema de educación regular, primaria, secundaria, colegios, escuelas, por decirlo así. Y ya en las distintas categorías, como es laberinto, como es fútbol, otras, ahí ya, si bien hay estudiantes de los subsistemas que les estoy comentando, predominantemente son estudiantes del subsistema de educación superior. Entonces, demostraciones como esta y una sofisticación más avanzada se van a poder ver también en la categoría libre el día del concurso, ¿no? ¡Qué bueno! A ver, también el otro estudiante tiene otro objeto, ¿sería? Muy buenos días. A ver, cuéntanos, buen día. En esta ocasión nosotros, bueno, en esta ocasión yo les voy a demostrar lo que es un RS inalámbrico que está compuesto por un driver LCD y un SP-node que está compuesto con los siguientes jumpers, ¿no? Para hacer la conexión y las baterías recargables en funcionamiento se va a hacer mediante una aplicación. Esto lo voy a conectar. Ese día va a haber variedad, ¿no? Como todos los años. Sí, este año se han incorporado dos categorías más, ¿no? Entonces, inicialmente hemos empezado con lo que era RC, RC inalámbrico, categoría velocista, categoría sumo. Y el primer año, la primera experiencia que hemos tenido, hemos tenido cuatro categorías. Ya para esta gestión, ya estamos con las siete, ocho categorías, ¿no? Después nos va a contar, ¿no? Ahora sí. ¿El lado de funcionamiento acá o abajo? A ver, a que venga hasta acá, ¿se puede? Sí, claro que sí. A ver. Ah, mira. ¿Y eso lo controlas todo desde una aplicación? Sí, móvil. ¿Quién lo creó en la aplicación? ¿Tú mismo? Realmente nosotros creamos la aplicación y también realizamos lo que es la base electrónica, ¿no? Guau, mira qué bien, ¿no? ¿Esto en qué categoría estaría? RC inalámbrico. Ahora sí, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son esas categorías en las cuales, bueno, la gente se puede inscribir? Bueno, nosotros estamos inicialmente con lo que es la categoría de insectos, es una categoría que requiere bastante creatividad, donde los estudiantes en función a distintos materiales, puede ser desde palitos de helado hasta piezas prediseñadas, pueden crear un robot que tiene autonomía de movimiento, ¿no? Entonces, en esta categoría es quien llega primero a la meta, es una categoría que se desempeña por tiempo. Después tenemos la categoría RC inalámbrico, lo que ahorita estamos viendo en pantallas es algo que se llama la carrera de la muerte, que son robots que son más amplios, tienen piezas más grandes. Consecuentemente, el nivel en que se van desempeñando y el costo de construcción es un tanto más amplio. De la misma manera, tenemos lo que es la categoría laberinto, que son robots bastante pequeños, pero que la dificultad está en el ámbito de la programación, puesto que tienen que poder resolver el recorrido de un laberinto, ¿no? Y también tenemos lo que es la categoría autodance, que son robots que bailan de acuerdo al ritmo de la música que se les pone. Entonces, sí, sí. Entonces, tiene que poder descifrar la frecuencia de la música que está escuchando y de acuerdo a eso tiene que bailar el robot. Entonces, es igual como el laberinto, requiere bastante programación, bastante filtro de lo que son los filtros paso altos, paso bajos, paso banda. Y, sin duda alguna, también ahí se ve el nivel de capacidad y destreza técnica que tienen los postulantes que están en esa categoría, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos seguidor de línea y lo que es categoría fútbol. Lo que implica que la categoría fútbol es como un fútbol de verdad, pero con robots, equipos de tres robots que tienen que encargarse de meter gol, por decirlo así. Qué novedoso, ¿no? Sí, sí. Hemos estado en actividades como la FECSCO, donde hemos escabalmente lo que está ahorita en pantalla, donde hemos estado exponiendo esta situación que se ha ido trabajando dentro del instituto. Entonces, son categorías bastante entretenidas, pero que a la vez también dan a demostrar que tenemos una capacidad técnica muy grande acá en Cochabamba, ¿no? ¿Eso han hecho y la FECSCO? Esto se ha demostrado en la FECSCO, la foto, pero es del cuarto concurso de la gestión pasada. Pero lo mismo, lo mismo hemos llevado a la FECSCO esta gestión. Qué bueno. Supongo que ha sido novedoso, ¿no? Para las personas que estaban en el lugar. Sí, ha sido bastante entretenido. Personas de todas las edades han venido al stand a probar los robots que teníamos. El tema de promoción, de difusión en cuanto a lo que es el ámbito de oferta académica también nos ha sentado bastante bien. Y a la vez, nos ha permitido un poquito tener más acogida, promocionar más esta actividad que es nuestro concurso de robótica de esta gestión, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes pueden, bueno, nuevamente inscribirse, ser parte? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el concurso? El concurso de robótica, debido a que nosotros somos parte del municipio de Sacaba, necesariamente se lleva a cabo en el mes de junio. Porque gracias a un convenio que tenemos con nuestro gobierno autónomo municipal, el concurso de robótica es parte de las actividades oficiales, porque junio es el mes aniversario de Sacaba. Entonces, cada día hay una actividad que resalta la universidad de Sacaba, en este caso es nuestro concurso de robótica, que es el 7 de junio de la presente gestión. Y, bueno, pueden inscribirse personas de todas las edades, personas que pertenezcan a alguna entidad educativa, dado que están consideradas las entidades educativas de los tres subsistemas de educación. Ya contamos con la autorización de nuestro ente matriz, nuestro ente superior, que es la Subdirección Departamental de Educación Superior, que con eso ya estamos entrando en promoción y difusión de esta quinta versión. ¡Qué bueno! Entonces, ¿hasta qué fecha se pueden registrar? ¿A dónde deben dirigirse? ¿A dónde deben dirigirse? ¿A los teléfonos de los cuales se pueden comunicar para poder hacer cualquier tipo de consulta y en qué categoría entrarían, no? Correcto. Las inscripciones se van a realizar hasta el día jueves 6 de junio. Sí, tenemos como fecha tope ese día porque tenemos una dinámica en lo que implica el concurso, que este no es un concurso que genera, por ejemplo, por decirlo así, recursos económicos. Si bien hay un monto de inscripción, el monto de inscripción se reparte entre los tres primeros lugares. Entonces, es un concurso más académico, podemos decirlo, que lo que pretende es generar elementos de motivación para que contemos con una participación constante a lo largo del tiempo. Entonces, no es, nuevamente, como le decía, tenemos una fecha tope porque nosotros tenemos que poder estructurar la forma en cómo se va a realizar la premiación y la clausura del evento. ¿Va a ser todo un día, el 7? Es el 7 desde las 8 de la mañana y vamos a clausurar a las 12 del mediodía. Eso es todo el mediodía, turno mañana. Qué bueno. Entonces, va a ser una actividad muy bonita. ¿Qué espera usted este año? Bueno, porque es el quinto año de estar ya lo organizando junto con nosotros. En este caso, participan estudiantes de su carrera justamente. ¿Qué espera este año? Bueno, nosotros esta gestión y en lo que ha sido el tiempo hemos ido ampliando nuestro espectro, nuestra cobertura respecto de las entidades que vienen a conocer nuestro instituto y con la que también nos permitimos intercambiar criterios porque esto, a un nivel académico, nos permite ver el estado en el que se encuentran nuestros estudiantes y el nivel de formación que estamos dando. Esta gestión, nosotros pretendemos que se acoja más entidades de educación superior y del subsistema de educación alternativa. Por supuesto que también esperamos la presencia y una nueva participación de lo que son los participantes del subsistema de educación regular. El año pasado, con lo que ha sido la inclusión en la currícula educativa por parte del Ministerio de Educación, hemos tenido eventos que hacen, digamos, a la robótica y a la vez eso nos ha permitido interrelacionarnos más. Hemos tenido una feria departamental de robótica y ajedrez que organizó la dirección departamental que era en la Plaza de las Banderas, la gestión pasada. Esto nos ha permitido relacionarnos más, nos ha permitido generar lazos interinstitucionales, establecer invitaciones con las unidades educativas, centros de educación alternativa, universidades y en esta gestión esperamos una participación más amplia. Esta es una actividad que en el tiempo se ha ido consolidando. Entonces, por ejemplo, el año pasado, con la inclusión dentro de lo que son las políticas educativas en cuanto a lo que es la formación de los distintos subsistemas de educación, hemos tenido participación de autoridades en el acto de inauguración, autoridades municipales, autoridades educativas, que esto, sin duda, nos ha dado el realce al evento. Entonces, esperamos una participación mayor, esperamos un intercambio de criterios. Nosotros, cuando entramos como jurado evaluador, podemos ver realmente cómo nos encontramos en relación a los demás y esto nos permite mejorar hacia adelante. ¡Qué bueno! Entonces, todos a inscribirse, todos a ser parte de esto, porque cada año hay muchísimas novedades, ¿no? Correcto. El año pasado hemos tenido, por ejemplo, un estudiante de educación regular que ganó un concurso nacional y trajo un carro bombero. Ya. Estaba hecho de una podadora, ¿no? Y era un carro bombero real porque podía detectar fuego, podía detectar humo. Entonces, hemos tenido proyectos bastante interesantes. Entonces, con toda seguridad que este año también vamos a tener una participación bastante amplia. La invitación, por favor, a toda la población que participe y a aquellos que no van a poder, pues que ese día puedan ir a observar, ¿no? De todo lo que va a haber. Claro que sí. Aprovechamos la cobertura que nos da Radio Online para poder invitar a todos los jóvenes y señoritas que puedan inscribirse y puedan apersonarse en lo que es este quinto concurso de robótica. De la misma manera, quienes desean entrar a esta temática, quienes desean abordar esta temática, con todo gusto los vamos a tener con los brazos abiertos para que puedan ver en qué consiste las distintas categorías, ¿no? Claro que sí. Así que le hacemos la invitación para que usted pueda ser parte, ya sea del concurso o poder ser espectador también, ir a ver allá de todo lo que los estudiantes van a preparar, pues en este caso de lo que va a ser una robótica, porque esto cada año está avanzando, ¿no? Evidentemente. Tenemos un avance bastante profundo, tenemos caseras nuevas que están naciendo con esta tendencia, tal es el caso de ingeniería mecatrónica. Tenemos caseras como la nuestra, que es informática industrial, que son... ¿Y sobre todo? ¿No también hay estudiantes mujeres, no? Que son parte. Sí, estas eran caseras donde predominantemente, hace mucho tiempo atrás, teníamos una presencia casi en un 100% de puros varones. Y con la gestión, con la política educativa que se ha ido implementando en estos últimos años, tenemos participación y concurso de las damas dentro del proceso de formación. Vemos bastantes señoritas que vienen también al concurso, como representantes de universidades, unidades educativas e institutos, que sin duda alguna se nota que hay un nivel académico bastante alto. Qué excelente, ¿no? Mira, y eso creo que es el trabajo también que se hace por parte de lo que es educación y los estudiantes y los docentes que siempre están apoyando para que suceda este tipo de hechos, como en este caso que va a ser el concurso de robótica. Felicidades, Daniel, a seguir trabajando. Creo que cada año también he hecho el esfuerzo de muchos docentes, en este caso que usted siempre ha promovido este tema de lo que es la robótica, ¿no? Sí. Sí, sí. Tenemos un equipo colegiado de docentes de alto nivel bastante comprometidos con lo que es el proceso educativo, el proceso de formación de nuestros jóvenes y señoritas. Y, bueno, hemos empezado con distintas actividades, hemos hecho muchas actividades en las primeras gestiones que hemos estado, pero hemos visto que un elemento articulador en los distintos subsistemas de educación constituye la robótica. Porque los de colegio, los de escuela ven robótica educativa, quienes estamos en institutos, universidades, vemos robótica, robótica industrial. Y, cabalmente, dentro del pool de tópicos que pudiésemos tener en el ámbito educativo que constituyan elementos articuladores, hemos llegado a madurar de que la robótica realmente constituye un eje articulador bastante interesante, ¿no? Qué bueno. Así que le hacemos una invitación a este quinto concurso de robótica que va a ser el Instituto Tecnológico de Sacaba. Ahí tiene en pie de pantalla los teléfonos a los cuales usted se puede comunicar. Hacemos otra pausa.